El programa de desarrollo de la frontera norte El programa de desarrollo de la frontera norte Los tópicos Este asunto, bueno, pues en buena medida Es uno que viene a brindar en particular El tema zona norte En el análisis que realizamos aquí en Solo Negocios Un objetivo de bajar la aduana De límite fronterizo que tenemos con los Estados Unidos A un punto que no se tiene muy claro todavía Pero se presume que bajo el concepto constitucional Puede ser al kilómetro 30 Sin embargo, por ejemplo, en Juárez Se bajó la aduana por ahí de finales del sexenio De Vicente Fox Hacia el kilómetro 70 Y en su caso, en algunas otras latitudes Se mantenía al kilómetro 30 Entonces habrá que ver, para empezar el tema De en dónde va a quedar el límite Sobre todo porque en algunas zonas Como en el caso de Chihuahua Villa Ahumada está a 100 kilómetros Y pudiera quedar dentro de la zona Porque después de Villa Ahumada Ya no hay poblaciones relevantes Hasta Chihuahua capital Y en el caso de Sonora Pues está Nogales Y llega hasta Emuris La posición También en el caso de Sonora, California Pues realmente son los municipios Que están prácticamente pegados A la línea limítrofe Que pudieran ser considerados Pero también las poblaciones Que pudieran estar un poco abajo De esas fronteras Y en su caso Bueno, por otro lado Tendremos también la visión De lo que puede implicar para Coahuila El pequeño espacio fronterizo Que tiene Nuevo León Con Colombia, Nuevo León Y en su caso, por supuesto Tanto la parte que corresponde A las diferentes ciudades de Tamaulipas Entonces, en ese sentido Hay mucho que detallar Con respecto al límite correcto Donde van a bajar las aduanas Lo que implicaría en todo caso La creación de una zona fronteriza Muy por encima de la zona fronteriza Que ya había existido Antes de que el sexenio de Peña Nieto Eliminara las fronteras Perdón, las aduanas En los límites Como le digo En algunos casos 70 O en otros casos 30 Lo cierto es que El punto Bueno, pues básicamente Es una implicación En una zona libre De una eliminación De actos jurídicos aduanales Fundamentalmente Para importar bienes Sus servicios Y en su caso Enfáticamente El tema de pago de impuestos Ahora bien Muy importante es Qué va a pasar Con ciertos bienes Que tienen tratamiento especial Como un punto Relevante a considerar Por ejemplo Los automóviles Que tienen una mecánica De importación Muy diferente A por ejemplo Presentarse uno En su automóvil En la pequeña importación E importar por ejemplo Una computadora O Un Pues Ropa O Hasta en seres domésticos En general Lo cierto es que Hay diferenciación En el trato De muchos de estos productos O bienes Que en su caso Tendrán que detallarse La presunción De zona libre Es que no habría Ningún tratamiento especial A ninguno de estos Y esa podría sonar Como el ideal Pero habrá que verificarlo Por otro lado Bueno, pues también Hay Una circunstancia Que puede generar Derivado de diferentes efectos Un tópico De ciclos inflacionarios Como elemento negativo Primero hablamos Del regulatorio Que son estos trámites Para importar Diferentes tipos de bienes Y luego Del ciclo inflacionario Que puede generar Una zona libre Veremos cómo El punto positivo Es que va a expandir El crecimiento económico Enfáticamente El sector comercial Va a generar Una zona Pues de alto impacto Para lo que pueda ser La actividad comercial Incluso la atracción De inversiones Que puedan venir A generar Una mayor Venta De sus productos Porque no haya impuestos A la importación Cabe mencionar Que México Con sus 11 tratados Comerciales Y casi 40 y tantos Países Con los que tiene tratado Realmente tiene Muy pocos aranceles A nivel global Pero China Con China no hay tratado Y de China Vienen muchos insumos Entonces ahí Si hay un tema Particular Para ciertos aranceles Que se aplican Hoy en día Por otro lado Existe un decreto Fronterizo Que incluye Un cierto número De productos Que más o menos Bajo la presunción De producto gancho Buscan atraer El consumo De los comercios Existentes En la localidad Por lo tanto Realmente Habría que analizar Cuál es el verdadero Efecto De la nulificación De impuestos A la importación De X A cero Cuando X Puede ser Producto de China Con aranceles Promedio de 20% O producto Bajo decreto Fronterizo Con aranceles De 5% O producto Con nulo Impuesto Por tratado Comercial O incluso Para efectos Manufactureros Incluso Programas sectoriales Que nulifican Los impuestos De importación O el propio IMEX Que nulifica El impuesto A la importación De los insumos Que utilizan Las maquiladoras En ese sentido Vamos a tener Que analizar A fondo Realmente Cuáles son Los efectos De ese ahorro Pero en principio La lógica dice Una disminución De estos costos Que son los impuestos Que se trasladan Al consumidor Pues beneficiaría A los consumidores Para poder Incrementar Su consumo Y en su caso A los comercios En razón De mayores ventas Por ello Hablamos De que puede darse Un crecimiento económico A partir del crecimiento De las inversiones Comerciales Sin embargo También podemos Llevar el tema A las IMEX Las IMEX Importan Sin aranceles En la perspectiva De su licencia IMEX O de su permiso IMEX Pero lo cierto Es que encontraríamos Un tema Que pudiera implicar Una desregulación Comparada con las IMEX Ahora Las IMEX Tienen otros beneficios Como los fiscales Así que no necesariamente Una empresa de este tiempo Dejaría su programa Por tener El encuadre Nada más De zona libre Pero podemos ver Cómo en su momento Puede haber cruces De algunos de estos Factores Que pudieran llevar A algunas IMEX A incluso Buscar Hasta vinculaciones De los programas De excepción Que es La zona libre Un programa de excepción El tema de inflación El tema de inflación Que generamos O que levantamos Es uno que se puede dar A partir del entendimiento Que en términos teóricos Un crecimiento económico Puede conllevar Si no hay productividad Creciente A un ciclo inflacionario Esto es Más inversión Más consumo E incluso Más pago de impuestos Y en su caso Presuntamente Más pago Más gasto de gobierno Pudiera provocar Un ciclo inflacionario En la región fronteriza Obviamente Es un tema Sumamente relevante A considerar Porque México Tiene muy mala Historia inflacionaria Sobre todo Hablamos de la época De los ochentas Con inflaciones cercanas Al cien por ciento Los noventas Con el cincuenta por ciento Particularmente La crisis del noventa y cinco En esa tesitura Una de las principales Trades del Banco de México Y de lo poco Que se ha avanzado Macroeconómicamente Para contener la pobreza Es el control De la inflación Y entonces Cuando la inflación De una meta De tres por ciento Se dispara Hacia seis Siete por ciento Como el año pasado Pues genera Conflicto de pobreza Entonces En esa lógica Lo que menos quiere Son ciclos inflacionarios Aún así Hay voces hoy en día Que dicen Que poquita inflación No habría problema Bueno Hay que analizar Cuánta Para saber Si es poquita realmente Y no genera problema O si es suficiente Como para generar Un conflicto En esa lógica Una de las tareas Cruciales Será Más en la perspectiva Endógena De la zona fronteriza Incrementar La productividad Llevar a cabo Tareas de incremento De la productividad A través de capacitación Y a través de mejores Procesos En las empresas Locales De la frontera norte Para efectos De que realmente Se contrarreste Ese efecto Que el crecimiento Puede llevar Junto con Ese proceso Inflacionario También También Es importante Considerar Que va a seguir Requiriéndose La frontera Una serie De autoridades En el punto Fronterizo Exacto Porque hay otros Temas que no se Consideran En la zona libre O sea La zona libre Realmente En su interpretación Laxa Es meramente Tema de impuestos A la importación Eliminados Pero por ejemplo Permisos de importación De explosivos Sedena O permisos O supervisión Fitosanitaria Por Zagarpa U otras autoridades Correspondientes En materia ambiental Que pudieran tener Ingerencia O ciertos temas De normas oficiales Mexicanas Que requieren Supervisión De laboratorios Especiales Todos esos Tendrán que seguir Su cumplimiento Porque México Sigue siendo parte De la zona Fronteriza de México Entonces Obviamente No puede Exentarse Ese tipo De aspectos Todavía además Porque cubren Otros aspectos Que no son Propiamente De protección En materia De comercio Exterior O de proteccionismo Económico Si es necesario Considerarlo Sino protegen Al consumidor Final Protegen Inhibir La posibilidad De epidemias O de otro tipo De conflictos Que no necesitamos En estas regiones Entonces En esa lógica Bueno pues Obviamente Habrá que verificarse Los alcances De esas regulaciones Que se van a mantener Y cómo eficientarlas Porque ese es un tema Bien relevante Y finalmente Uno de los sectores Que pueden verse Beneficiados En la materia Es el sector Agroindustrial Porque si bien No tenemos Una industria Perdón Una sector agroario Muy desarrollado Lo poco que hay Sobre todo En la zona Del Valle Aquí en el norte De Chihuahua Pero también Pensando En zonas Como Ginaga Quizá Algo Hacia Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Podríamos Encontrar La posibilidad De una Una circunstancia Favorable Para los efectos De Digamos Un aspecto De procesos Agroindustriales O sea De lo poco Que se produzca Producir Valor agregado A los productos Que se extraen De la tierra Y en su caso Bueno pues Acrescentar Con las oportunidades De inversión Que pueda traerse Y de adquisición De equipos Para que pueda Provocar un crecimiento De su sector económico Y finalmente El sector turismo Que también puede De verse Altamente beneficiado Sobre todo La perspectiva Del turismo médico Que tanto se ha hablado Pero poco se ha hecho Más allá De los esfuerzos Individuales De algunas empresas Pero en materia De política local Pues no se ha desarrollado Realmente prácticamente Nada Entonces en esa lógica Hay mucho Hay de oportunidades En materia De lo que es El tema Sensible Es Este tratamiento Especial Para la frontera norte Vis a vis El resto del país Y en la perspectiva De oportunidades De negocio O de negocios existentes Ya en la frontera norte Con el sur del país Específicamente Como un caso Muy importante Colombia Nuevo León Donde realmente No hay una operación Económica Particular en Colombia Sino que realmente Es un punto de trasiego Para la operación Industrial de Nuevo León Y particularmente De la zona Conurbada de Monterrey Entonces en esa lógica Habrá que ver Cuáles van a ser Las reglas De la interacción Comercial Entre la frontera norte Y el resto del país Porque entonces De lo contrario Podríamos provocar Pues una ralentización De la actividad económica De las empresas Que tienen comercialización Con el interior de México Entonces en ese sentido Es un momento De oportunidad Para revisar Las regulaciones aduaneras Eficientarlas Y disminuir Los trámites Sin descuidar La protección A la actividad económica Que presuntamente Debe realizar La aduana Pero que en su caso Pueda permitir Pues un mejor escenario Para los efectos Propios De ese desarrollo Comercial Frontera Con resto País Esta parte Me parece De altísima relevancia Porque al final Del día Viene una parte Relevante Con respecto A tema De zona libre La presunción Desde una perspectiva Teórica Jurídica De teoría Del derecho En particular Citando a Norberto Bobbio Y a Hans Kelsen En las interpretaciones Que hace Bobbio De Hans Kelsen Pues sucede Que lo ideal De una democracia Como presuntamente Es México Y república Como presuntamente Es México En su estructura Gubernamental Pues es que tenga Dos garantías Fundamentales Otorgadas A sus conciudadanos Garantías de igualdad Todos tenemos Que ser tratados Iguales Ante el sistema Jurídico Y obviamente Generar este sistema De excepción Pues implica Un trato diferenciado Y dos Tenemos que tener Reglas claras Garantía de certeza Tenemos que saber Cuáles son las reglas Del juego De aquí para adelante En un buen Plazo de tiempo Para que las tomas De decisión De inversión Y consumo Sean las idóneas En esa tesitura Es uno de los temas Más importantes Que pudiera considerarse Como de temor O pues a contemplar Por estos efectos De la zona libre ¿Por qué? Porque creo que Debe de fijarse Un plazo de tiempo De aplicación De la zona libre Y la regla de excepción El propósito De Andrés Manuel En la carta A Donald Trump Es edificar Una especie De muro Virtual De fortaleza Económica Que inhiba La migración A los Estados Unidos El propósito El propósito De los fronterizos Es fortalecer Nuestra economía Sobre todo En la perspectiva Comercial Equiparable A nuestras ciudades Hermanas En Estados Unidos Y ojalá Que ellos También a su vez Provoquen Una zona libre En la frontera Sur de Estados Unidos Y creamos Un ideal Neoliberalista Si gustan De zona libre De anulación De impuestos A la importación Al menos Que permita Un flujo De activos Más eficiente Que los propios Tratados comerciales Incluso Sin embargo Tarde o temprano Tendrá que desaparecer Esta zona libre Ya sea porque Todo el país Asimilado Hacia las reglas O de la Organización Mundial de Comercio Desaparezca Impuestos a la importación O Porque Regresemos A esquemas ordinarios Con algunos impuestos A la importación En algunos casos Con países Que no tengamos tratado Pero Con el objetivo De llegar a esa igualdad De tratos Con el resto país Por supuesto Que la desigualdad Puede ser considerada Adecuada En razón de Tratamiento desigual A desiguales Pero no necesariamente Somos tan desiguales En la frontera Con el resto país Tenemos ciertos criterios Que si nos Hacen desiguales Pero otros Que no Y entonces Obviamente Es un análisis Mucho más asudo Que tienen que llevarse a cabo No solo para la conveniencia De la gente De la frontera Sino ver realmente La conveniencia De la nación Porque al final del día México sigue siendo Uno solo Entonces en esa tesitura Quizá el mejor punto A señalar Es que la zona libre Deba tener un plazo Perentorio ¿Cuál? Pues no lo sé 20 años 30 años No lo sé Pero que el decreto O legislación Que lo encumbre Deba de conllevar Precisamente Como una práctica No solo en este Sino en todas las reglas De excepción Que apliquen los gobiernos Pues plazos fijos Que no deban De ser franqueables Para efectos De realmente Dar certeza Y un propósito De igualdad En el sistema jurídico Otro de los puntos Relevantes Es que se va a traer Mucha inversión Exaltada Para los efectos Comerciales Pero esto Sin un cuidado En materia De competencia económica Puede traer Graves conflictos Esto es Imagina usted Un escenario de zona libre Tenemos aquí Tiendas departamentales Vamos a meter Algunos goles Como Simaco Liverpool Y fábricas de Francia Aquí en Ciudad Juárez Y en un segundo nivel De escala A socioeconómica Coppel Electra Entre otros Y bueno ¿Qué pasaría Si de repente Llegan Dillars Y no sé JCPenny Y compran todas las tiendas Si solo tenemos Esos dos agentes económicos Puede ocurrir Y obviamente Inhibiría la competencia Y el beneficio Presunto del consumidor De la disminución De impuestos Se anularía Por las prácticas Monopólicas Y teniendo Una cofese Nacional Federal Lejana A las actividades Locales Y de pequeñas ciudades En el país Difícilmente habría Un ataque A esas prácticas Monopólicas Así que hay que Tener cuidado Con esos efectos Porque si no Ejercemos una verdadera Práctica De competencia económica Vamos a tener Conflictos serios Hacia un mediano Plazo En la inmediatez Todo va a ser perfecto Pero en el largo plazo Tendremos daños Sensibles Bueno Por otra parte El tema Que les decía De los tratamientos De excepción O de ciertos bienes Tratados De manera diferente En el punto de vista Personal Todos los bienes Y servicios Deberían ser tratados Con las mismas reglas Los vehículos No tienen por qué Ser tratados De manera diferente Que los celulares O que la ropa O que el pollo O que la carne O cualquier otro producto Que se importe En materia de servicios Es mucho más flexible Porque al final del día Puedo contratar Un abogado En Estados Unidos Que me dé una asesoría Y que me lo mande Por correo electrónico O un servicio Con los múltiples servicios De nube Que se contratan En las empresas Como son los negocios Con los diferentes temas O medias De difusión Que tenemos Y pues no hay Ninguna importación De por medio Pero la parte Correspondiente De bienes Si es necesaria Tener una revisión Adecuada No solo para Efectos de la zona libre Quizá como piloto Pero por efectos De aplicarla En todo el país No tiene Ninguna justificación De haber Tratos diferenciados A bienes diferentes Lo cierto Es que Si acaso Procede Alguna justificación Particular Para diferenciarlos Esa justificación Tiene que ser Clara Fija Y también Con una fijación De temporalidad Concreta Eso sería Al respecto En ese tópico Otro tema Relevante Es el asunto De la tramitología De la importación Muy probablemente Para inhibirla Con mi informal Pues se va a tener Que importar Los productos Aunque no se paguen Impuestos para ellos Y ese procedimiento Pues si bien Hoy en día Pueden realizarse Operaciones De agente aduanal Por parte de particulares Que puedan estructurar Y cumplir la ley Aduanera Lo cierto es que Nadie lo hace Al menos a mi conocimiento Porque es complicadísima Y entonces Pues mejor te haces Agente aduanal formal Que ejercer La función Nada más cumpliendo Con requisitos de ley Que son exuberantes Habrá que revisar Si son necesarios Tantos requisitos Y tantas trabas Regulatorias Tanto de la parte Aduanera Como la propia Parte fiscal Del servicio De administración tributaria Para efectos de analizar Si deben de mantenerse Esas regulaciones Que actualmente Inhiben las operaciones Con un ejemplo Simple Una gran tienda Como decía Liverpool Puede importar Los productos Que vende Porque tiene Una estructura Corporativa Gigante Pero un pequeño Changar Que quiera vender Ropa importada De Estados Unidos O de China No pagaría impuestos Pero tendría que pagar Cantidades enormes De recursos A un agente aduanal Y a intermediarios Para traer Ese producto A su pequeña tienda Con su pequeño Inventario Y eso Obviamente Inhibe las operaciones A esas escalas Tiene que permitirse Por medio De la desregulación Administrativa Esos alcances Para esos agentes Económicos Individuales Bueno pues Finalmente Creo yo Como conclusión Que puede ser Un buen Objetivo En la zona libre Que tiene que verse Varios temas Como el tema Inflacionario Como el tema De competencia económica Y como el tema De regulación Sobre todo Con respecto Tanto a la importación A la zona fronteriza Como la importación De productos Entre zona fronteriza O el exterior Y el resto País No debemos De permitir Que la sobre regulación Inhibe la actividad Económica Y ese es un tema Que tendremos que atender Y es una oportunidad Ideal hacerlo En este momento Quizá ya poco tiempo El primero de enero El primero de septiembre Entra el congreso nuevo Seguramente va a traer Órdenes La mayoría Morenista De Andrés Manuel López Obrador De aprobar Estas legislaciones Que se propongan Pero por lo tanto Los agentes económicos Individuales Como nuestro despacho Solo negocios O los organismos Como el Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas La ANADE El Consejo Comunidad Empresarial Entre otros Tanto en la frontera Como en el sur del país Deberíamos de participar Para aprovechar el momentum Y llevar a cabo El análisis Que desregule Y mejore las regulaciones En general Aplicables A los criterios De las transacciones Comerciales internacionales Y ahora Con esta zona fronteriza Que será un tratamiento especial Dentro de nuestro propio país Sin embargo Al final del día Creo que es un buen efecto Es algo que hemos perseguido Desde hace más o menos 12 años En la frontera Al menos en Ciudad Juárez Y pues creo que va a traer Buenos beneficios En la inmediatez Pero vienen riesgos Así que si no se hacen Los análisis completos Y el trabajo completo Pues obviamente Estos riesgos Pueden traer consecuencias Graves La próxima semana Vamos a desarrollar El tema IVA En el editorial Solo negocios En Blogger Está la información De los editoriales Que vamos publicando Y obviamente También ciertos tintes De ello De la información Que tenemos en el boletín Solo negocios Muchas gracias Por su atención Seguimos en comunicación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!